Díaz Canela y él estuvo en la FEU, ay qué drama, ay qué drama, son unos quemados, son unos quemados, se reúnen, montan, ponen en televisión, te lo transmiten en noticiero, le están hablando a la FEU y te meten unos discursos que el que lo está viendo, te estoy diciendo que todo esto es manipulación, el que lo está viendo en el campo, que no tiene acceso a un teléfono celular porque eso es carísimo para el pueblo cubano, te están diciendo que no te alcanza el salario para los bienes básicos, tú crees que la mayoría del pueblo cubano tiene un celular para estar viendo el cafetazo, no brother, llévate de mí, es una realidad, tenemos que pensar en la realidad para poder cambiarla, si seguimos luchando, creyendo que vamos sobre el ideal, no, mira, tan come mierda es la revolución como la lucha que yo puedo hacer, si yo creo que yo estoy sobre el ideal, sobre el ideal, evitando la realidad, la realidad es como es, por eso le funciona, por eso hacen el ridículo en televisión y en todos lados, porque le sigue funcionando, entiendan eso, vamos a ir por parte, pero les meten eso en noticiero a los guajiros esos que no tienen celulares cuba entera, aquí está la FEU, ustedes son el futuro, vean hermano, la FEU tiene 100 años, la revolución 60 y no sé cuánto, y ustedes desde que llegaron dijeron que la FEU ya era revolucionaria, llegan entonces 64 años graduando universitarios de la FEU, ustedes no terminan la autopista, las presas en Cuba no abastecen de agua potable a nadie, nadie tiene agua potable, están llenos de presas, están rodeados de agua y no tienen pescado, están rodeados de agua y el pueblo cubano no tiene potencial marítimo, el cubano no es marinero, el cubano no tiene nada que ver con él, el cubano es un ciudadano de Andrómeda, una galaxia, es una prisión intergaláctica por el año 4500, una película de ciencia ficción, pues fíjate que vive rodeado de agua y no tiene, no, no, es para que nosotros los cubanos fuéramos, no, no, yo vivo, papi, yo vivo en Cuba, yo soy marinero, yo sé, yo le descargo al mar, yo navegaba, no, no. Ay, yo me pierdo, vamos para hacer, vamos a empezar esta direta, tengo mucho que comentarte hacer, en fin, es que yo quisiera que tú, es que son 20 minutos de Díaz Canel, y si yo te lo pongo capaz que te convence y todo, porque acuérdate que ellos son en la muela, bueno, pero que nada, que te venden, están reunidos con la FEU, le están diciendo a Cuba entera que están reunidos con el futuro de Cuba, con la juventud, mira lo que tenemos, oye, Cuba entera, mira lo que tenemos aquí, y esta gente son esto, 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 y van a pa, 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 la mitad ya tiene ya cuadrado ya cuál es el volcán preferido, la mitad de los que estaban ahí ya tienen localizado cuál es el volcán. Es fantasía animada, está bueno, ya es un teatro, entonces la gente, coño, gente adulta que se siga comportando como si eso fuera verdad, como si Díaz Canel fuera presidente, como si hubiese una asamblea de verdad, como si hubiese un tribunal popular supremo, no existe, todo eso está hecho para castigarte, todo eso está hecho justamente para que tú entiendas que esa es la vida que te toca. No, esta es la vida que me toca aquí, pero ¿quién te dice que esa es la vida que te toca? ¿Eso lo decías tú nada más? Vamos, vamos a ponerle, vamos a ponerle, no traten de ver eso de Díaz Canel, es una locura hacer, se reúnen con cualquier, te lo juro hacer, ellos se reúnen con el sindicato, eso es serio, ellos se reúnen con el sindicato alemán de trabajadores, no sé, el sindicato de rellenadores de foforeras de Berlín. Llegan y ellos te hacen el reportaje como si, como si el mundo entero estuviera representado por esas tres personas que rellenan foforeras. En Berlín, nada, en contra de los rellenadores de foforeras, pero para que entiendan, bueno, ellos hacen un reportaje como que una muestra más de que Europa está, ¿cómo que Europa? ¿sabes cuánta gente en Europa? ¿sabes cuánta gente en Europa no quiere comunismo? ¿sabes cuánta gente en Europa ya vivió el comunismo y está tumbando estatuas del comunismo y no quiere saber del comunismo? Entonces, déjense de locura, no es por ahí, no es por ahí hacer, coño, qué locura. Vamos para allá. Señoras y señores, vamos a empezar esto como tienen que empezar, para poner lo bueno, para marcar el inicio de esta directa. Yo, caballero, qué manera de dar. Vuelame, yo no he empezado la directa. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira, a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.